En Buenaventura, las autoridades llevaron a cabo diversos operativos donde lograron impactantes resultados. Específicamente en la calle El Burrito, el personal del modelo hace la captura del señor Cristian Andrés Bella Isaac, de 28 años, a quien se le encuentra en flagrancia momentos en que intimidaba a un conductor de un tractocamión con un cuchillo. Dentro de ello, se logra recuperar un celular y 200 mil pesos que esta persona había hurtado y se pone a disposición de la fiscalía. También se llevó a cabo una captura por falsedad marcaria, el 30 de enero a las 10 de la mañana en la Comuna 11, específicamente en el barrio Los Pinos, personal del modelo y de la Sijín de Buenaventura, del grupo de automotores que recibió un importante refuerzo durante este mes, que es un técnico especializado en automotores, pues logra a través de registro de personas la captura del señor Julio Riascos, quien se encontraba conduciendo una motocicleta marca Yamaha Biwis, color azul, la cual tenía los sistemas de identificación alterados. Asimismo, el 1 de febrero a las 10 y 20 de la noche en el barrio Centro, personal del modelo, logra la captura del señor Luis Barahona. Esta persona es un habitante en situación de calle que en un acto de intolerancia con un arma cortopunzante afecta a otra persona habitante de calle con una herida causada en la parte supraescapular. Tanto la persona como los elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía de la Nación y aquí nuevamente se hace el llamado a desarrollar el Centro de Protección para Habitantes de y en situación de calle. Este es un llamado respetuoso que hace la Policía Nacional a las autoridades a quienes les compete el cumplimiento de la Ley 1801, ya que estos casos se nos pueden convertir en temas repetitivos, viéndose afectada la vida de los habitantes de calle o de otros ciudadanos. Además, la SIJIN capturó a un hombre requerido por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado. Personal de la SIJIN logra la captura del señor Leiner Perea, a quien le figura una orden de captura vigente por tráfico, fabricación, porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado. Esta persona es requerido por el Juzgado VI de Buenaventura. El 31 de enero a las 6 y 30 de la tarde en la Comuna 9, específicamente en el sector del Gambó, personal del modelo logra la captura del señor Juan Carlos Ramírez por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esta persona era requerida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas del Circuito de Buenaventura. El 2 de febrero a las 4 y 30 de la tarde en la Comuna 7, específicamente en el barrio Rockefeller, personal del modelo logra la captura del señor César Antonio Quirós, a quien le figuraba una orden de captura vigente por el delito de extorsión, emanada por el Juzgado VI Penal con función de control de garantías de la ciudad de Buenaventura. Personal del modelo, en conjunto con nuestra Armada Nacional, logra la captura en el barrio El Cristal del señor Bayron Mauricio Ocorro Llanes, a quien le figuraba una orden de captura por el delito de secuestro extorsivo. Esta persona también vendría dinamizando otros delitos y tiene en curso otras órdenes de captura por delitos variopintos, como homicidio y desplazamiento forzado, entre otros. Es una captura muy importante que logra también desescalar la situación de violencia en la Comuna 7.